Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente, cofundador de EnBolsa.net y en este vídeo de los lunes vamos a hablar de dos activos que creemos que son importantísimos para las próximas semanas desde nosotros en Bolsa.net. El primero de ellos es el petróleo. El petróleo es un activo muy interesante, sobre todo donde se está situado ahora mismo y es que desde principios de este año 2017 o finales de 2016 vimos cómo era capaz de superar esta directriz bajista y acentuaba su entrada, digamos, en una tendencia alcista. Fíjense en la media 150 como vaya mirando claramente hacia arriba. Una vez superado, digamos, la directriz, intento de superación del máximo anterior, ahora parece que está generando un proceso correctivo o lo que es lo mismo, una especie de pullback a esta directriz. Ese proceso correctivo podría estar llegando a su finalización. Fíjense como aquí el indicador de NB señales me va marcando esa zona de control y además ya empezamos a ver la estructura de ese proceso correctivo. Un proceso correctivo que ha sido, que tiene una estructura compleja, fíjense que si vamos uniendo los puntos de esa corrección, es una corrección que ya podemos ver que se subdivide en cinco movimientos, A, B, C, D y E y en teoría el siguiente ya debería ser el inicio del impulso. Por tanto, podría darse una señal de entrada de medio plazo por la técnica Magnebe si supera los 54 dólares. Podríamos tener ahí el punto de inflexión y, por tanto, punto de entrada. El stop se podría colocar debajo de mínimos, en el entorno de los 51 y buscar un objetivo 2-1 hacia la zona de los 60 dólares. Bueno, pues esto puede ser perfectamente un plan estratégico de cara al medio plazo, buscando un movimiento ascendente del propio petróleo. Bueno, pues primer activo de interés. Y el otro activo de interés es el S&P 500. Ya vamos viendo cómo el S&P 500 sigue apretando. Es uno de los índices más fuertes que nos podemos encontrar ahora mismo en el mundo. De hecho, Estados Unidos es una de las zonas geográficas mejores para invertir en estos momentos. Pero no cabe destacar que ahora mismo tenemos al S&P 500 llegando de nuevo lo que sería a una parte alta de un proceso de canalización. Fíjense cómo el precio, desde que hizo el primer impulso de alza, siempre ha ido apoyándose en esa directriz, excepto aquí, que no empieza a caer, sino que ahora ha vuelto a llegar a ese entorno. Cada vez que llega a esa parte, fíjense, cada vez que llega a esa parte alta, el precio empieza a generar divergencias bajistas. Primera divergencia, corrección. Segunda divergencia, corrección. Y ahora, yo creo que está claro, tercera divergencia, oye, la corrección podría llegar. Muchos ya han intentado atacar ese movimiento a la baja, pero probablemente si han entrado por un modelo o por un producto normal, como suelen ser los CFD, Futuro, etc., pues el stock lo habrá sacado. Yo os voy a presentar una forma de entrar en el mercado sin preocuparnos del stock, y es vía opciones. Lo único que nos vamos a preocupar es del tiempo, porque nuestro stock no va a estar en el precio, sino va a estar en el tiempo que tenemos para que se produzca el movimiento. Si empieza a corregir, pues entendemos que podría corregir hasta el nivel de 38%, bueno, en la zona de los 2.230 aproximadamente. Sabemos también que la relación de un proceso correctivo entre el impulso tiene relación en profundidad y también la tiene en tiempo. Por tanto, si el impulso ha durado todos estos días, todo este tiempo, la corrección, como poco, va a durar el 38% del tiempo. Es decir, que la corrección, como poco, puede llevarnos hacia el 21 de marzo. El siguiente vencimiento de opciones es el 17 de marzo. Con lo cual, ¿podemos plantear una estrategia vía opciones para intentar aprovechar parte de ese proceso correctivo sin preocuparnos del stock? La respuesta es sí. Para ello, lo que podemos hacer es construir lo que se denomina un spread bajista. Para construir un spread bajista, lo voy a hacer vía call, aunque se puede hacer también vía put, pero lo voy a hacer vía call. Necesitamos dos puntos, es decir, por un lado vamos a comprar una call y en otro strike, en otro precio, vamos a vender una call. Pero, bien. Entonces, necesito dos puntos de referencia. Está claro, puedo utilizar el punto de referencia donde estamos actualmente y el otro podría ser perfectamente el nivel del 38%. Pero me parece excesivo intentar exprimir al máximo esa corrección. Entonces, voy a utilizar el precio de referencia la mitad del recorrido de esa corrección. Por lo tanto, me voy a quedar con 2.275 y 2.325. Estos van a ser mis puntos de inflexión. Y lo que voy a hacer es vender la call 2.275 y comprar la call para protegerme la 2.325. De esa forma, lo que voy a hacer es construir un spread bajista. Voy a ganar cuando el mercado caiga y voy a tener protegida mi pérdida si el mercado sube. Como veis, me da igual lo que suba a partir de ahora el SP500, mi pérdida está controlada, es decir, me da igual el nivel de stop, solo que tengo hasta el 17 de marzo para que el mercado caiga. Bueno, pues si me voy al mercado de opciones para ver los precios, si quiero comprar la 2.325 me costaría unos 24,25 puntos por contrato. Si quiero vender la 2.275 me van a pagar de prima en torno a 60 puntos por contrato. Voy a colocar esos parámetros en mi calculadora, aquí lo veis, por la 2.275 cobro 60 puntos por contrato, por la 2.325 pago 25 euros por contrato. Si hago la curva de beneficios de resultados, esta sería, estoy dispuesto a ganar, aquí lo vemos, 35,25 puntos por perder 14,75. Es decir, esta estrategia tiene un ratio riesgo-beneficio de 2,39. A partir de 2.310 estoy en equilibrio, pues con esta estrategia puedo buscar ese proceso correctivo del SP500, del IBEX 35, del DASH, del índice que queráis, sin preocuparme de dónde tengo que colocar el stop. Solo tengo un stop colocado en tiempo, porque tengo hasta el 17 de marzo para que el SP500 retroceda. Esta estrategia en bolsa.net la utilizamos en sitios muy puntuales, como es el caso que nos conlleva ahora en el SP500. Bueno, esa divergencia, esa zona parte alta del canal podría iniciar el proceso correctivo, en vez de intentarlo vía productos normales, donde el stop probablemente me pueda barrer por pequeñas dilataciones que pueda tener el precio, prefiero colocarme bajista vía opciones. No me toco preocupar del nivel de stop, ya que tengo mi pérdida controlada y mi beneficio que lo obtendré si el mercado cae. A partir de 2.310 entro en beneficio, mi máximo beneficio lo alcanzaré por debajo de los 2.275. Bueno, pues es una estrategia que os quería presentar de manera alternativa para que lo tengáis en mente y lo utilicéis en determinados momentos, como suelen ser finales de los impulsos o finales de los procesos correctivos. Espero que os haya parecido interesante este análisis de los lunes. La semana que viene volveremos y repasaremos esa estrategia de express, cómo hubiese quedado, cómo estaría evolucionando y a ver si el petróleo arranca y podemos hacerle un seguimiento a cada valor del día de cada semana. Un saludo y hasta la semana que viene.